Los cielos cuentan, oh mi Dios, toda tu gloria Y el firmamento declara tu victoria No hay amor que igual el tuyo Es infinito, como tú no hay nadie igual Incomparable es el amor que tú me brindas Incomparable es el amor que tú me das No encontraría otro amor que iguale al tuyo Pues tu amor es incondicional Eres el Yadai, como tú no hay nadie igual Eres el supremo rey, dueño de la creación Eres el dueño de mi vida y de todo lo que existe Dueño de mi corazón Y eso, esto es para ti señor Música Los cielos cuentan, oh mi Dios, toda tu gloria Y el firmamento declara tu victoria No hay amor que igual el tuyo Es infinito, como tú no hay nadie igual Incomparable es el amor que tú me brindas Incomparable es el amor que tú me das No encontraría otro amor que iguale al tuyo Pues tu amor, pues tu amor es incondicional Eres el Yadai, como tú no hay nadie igual Eres el supremo rey, dueño de la creación Eres el dueño de mi vida y de todo lo que existe Dueño de mi corazón Eres el Yadai, como tú no hay nadie igual Eres el supremo rey, dueño de la creación Eres el dueño de mi vida y de todo lo que existe Dueño del corazón Y es que los cielos cuentan señor toda tu gloria Por eso te alabo y te canto Eres único Tu amor fiel y verdadero ¡Qué bonito!